En una clínica llena de pacientes con temperamento peculiar, el médico veterinario se coloca su bata para invitarnos al espacio donde le da especial atención a los seres más exigentes. Este es su templo de trabajo, un consultorio a veces sangriento, otras veces lleno de pulgas, garrapatas y angustias, dependiendo de la condición en que se encuentre cada mascota. Este es el día a día de un veterinario en acción. Dr. Noel Martínez. Advertencia. Las siguientes imágenes contienen material perturbador. Se recomienda discreción. Empezamos este episodio enfrentándonos a un caso muy sensible y delicado. Esta mascota se encuentra en sus últimos minutos de aliento. Es lamentable, nos está viniendo ahorita este caso. Ya tres colegas lo desahuciaron. La dueña dijo de que le pusiéramos a dormir, pusiéramos la eutanasia. Eutanasia es el proceso en el cual dejamos de o prevenimos de que el animal esté sufriendo. Precisamente ya tres colegas lo desahuciaron y yo creo que hicieron lo más correcto al desahuciarlo, pero la dueña decidió traerlo aquí al centro médico para que nosotros usáramos la eutanasia. Entonces, la eutanasia es la forma más humana de quitarle la vida a una mascota. Lo que nosotros utilizamos en el centro médico veterinario es anestesia. Es lo que ponemos es una sobredosis de anestesia. Así el animal se duerme y no siente absolutamente nada. Es un acto que solo debe ser realizado por los veterinarios. Da mucho pesar, da mucho pesar. No sabemos el historial de este paciente. No sabemos con qué le tuvieron tratando. No sabemos lo que vemos así a simple vista que podrá tener un tumor o algún tipo de cáncer contaminado porque hay absceso por todos lados. Pero es lamentable. No todo es felicidad en las clínicas veterinarias. No todo es perritos lindos, sonrientos. Sino que muchas veces los veterinarios debemos de lidiar con esto. Debemos de lidiar con pacientes que ya están en etapa terminal. Y para eso estamos también. O sea, estamos para salvar vidas. Pero también uno de nuestros objetivos como médico veterinario es evitar que el paciente sufra. En esta ocasión el paciente está sufriendo mucho y vamos a terminar con ese sufrimiento. La mejor opción es practicarle la eutanasia. Como el animal está muy descompensado, vamos a ponerlo intracardíaco. Aquí con mi dedo índice yo estoy localizando el corazón y lo que hacemos es, vamos a pinchar y tratar de localizar el corazón. Entonces nos damos cuenta que estamos en vena o en el mero corazón cuando nosotros succionamos y sale y mancha un poco de sangre, así como estamos viendo. Entonces ahora procedimos a inyectar el anestésico. Ustedes van a ver que el animal no patalea. Simplemente lo que va a suceder es que el corazón deja de latir. O sea, lo único que sintió el animal fue un pinchazo. Nada más. Su corazón se detiene sin sentir nada. Esto es un procedimiento como cuando nosotros nos tomamos una pastilla para dormir, te da sueño, con la única diferencia es que el animal le dio un sueño, pero ya no puede regresar de ese sueño. Es el proceso de eutanasia y ya cortamos por definitiva el sufrimiento que estaba teniendo esta pobre mascota. Bueno, esto no sucede de lo que vimos en esa perrita, en el estado que estaba, no sucede de la noche a la mañana. O sea, tuvo que haber pasado por un proceso, bien decía la dueña, pasó por tres colegas, que los tres se la desahuciaron. Evidentemente sí estaba bien desahuciado y la eutanasia es darle una muerte digna a un ser que es nuestro mejor amigo y que siempre, siempre nos acompaña y es nuestro fiel amigo. Eso fue lo que, el trabajo que nos toca hacer a nosotros también como veterinarianos. Después de esa dura pérdida, un hermoso husky vino junto a sus humanos a continuar con su chequeo rutinario, muy elemental para que crezca saludable y lleno de energía. Para que nuestros pacientes o nuestras mascotas se mantengan saludables y no suceda el caso lamentable del paciente anterior que tuvimos que aplicar la eutanasia, debemos de hacer los controles periódicos. En esta ocasión nos visita un husky severiano que nosotros tenemos desde que tiene un mes de nacido de estarlo atendiendo aquí en el centro médico veterinario. Siempre viene por sus controles, de hecho que lo castramos cuando tenía cinco meses, nunca conocido perrita. Y hoy viene a su control de parásitos externos, de vacuna múltiple y de desparasitante oral. Esto es tan necesario como darle de comer a nuestra mascota, porque entendemos que manteniendo a nuestra mascota libre de ectoparásitos, vamos a prevenir enfermedades mortales que pueden terminar con la vida de nuestra mascota. Y también dando desparasitante oral en un perro adulto como este husky, prevenimos enfermedades que son zoonóticas, que pueden afectar no solo a la mascota, sino que también nos pueden afectar a nosotros mismos. También aplicando la vacuna múltiple anual, vamos a estar previniendo enfermedades como el moquillo canino o distemper y la parvovirosis, la ectospira, que en esta temporada de verano donde hay escasez de alimento de las ratas y ratones, empiezan a inundar nuestras casas y los perros como son muy protectores van a pelear con los ratones y las ratas. Y esto va a permitir que muchas veces muerdan a los ratones y se puedan contaminar de ectospirosis. Por eso es importante hacer el control. O sea, mi mascota está sana, la llevo al veterinario para que continúe estando sana. Y vemos que está súper saludable, aunque en esta ocasión viene un poco estresado por el viaje, no se deja agarrar, vemos que nos está costando sujetarlo. Es algo con lo cual debemos de lidiar día a día los veterinarios. Sabemos de que las mascotas no son seres pensantes, son seres que actúan por instinto. Y si por instinto nosotros actuáramos y yo te quiero inyectar o te quiero dar una pastilla, obviamente que voy a luchar y es lo que estamos viendo ahorita con él. Pero al final todo sale bien, le logramos hacer su control y va contento para su casa a jugar seguramente y a seguir compartiendo con sus amos. ¡Suscríbete al canal!